y está Ojeda frente a Pontel está Andrea frente a Daniela viene la orden de la jueza ¡Va Ojeda! ¡Gol! 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 De Boca y también al minuto de este segundo tiempo Andrea Ojeda festeja festeja nuevamente la tercera vez en este partido pone el 4 a 0 frente a Guayurquiza y es una jugadora que no tiene que salir nunca 5, 3, 6 los números de los goles de Andrea Ojeda ¡4 a 0 gana Boca!